Queremos comentar brevemente lo que pasa con las ISAPRES. Los problemas de las ISAPRES comenzaron hace mucho tiempo, recuerdo yo hace varios años atrás, cuando los usuarios del sistema, quienes usamos el sistema, nos dimos cuenta que estaban cobrándonos de manera unilateral ciertas situaciones. Ellos de hecho repactaban los programas de manera unilateralmente. Y ahí se presentaron decenas de recursos de protección en los tribunales de justicia tratando de impugnar esta situación. Y habitualmente los usuarios ganaban, esa es la verdad. Porque esto no correspondía. Luego vino la pandemia, y en la pandemia la gente se enfermó, y las ISAPRES tuvieron que gastar dinero. Y ahí, después los precios se congelaron, en fin, una serie de situaciones que obligaron a las ISAPRES a financiar la salud de sus cotizantes. Eso es. Para las ISAPRES el negocio no es la salud, es maximizar utilidades, porque son una empresa privada, eso es. Ahora tenemos un fallo de la Corte Suprema que los obliga a devolver una cantidad de plata impresionante, 1,1 billones de pesos, es muchísimo dinero, y podría perfectamente llevar la quiebra a las ISAPRES. Y el gobierno presentó una ley corta para tratar de salvarlas, entre comillas. ¿Por qué digo salvarlas? Porque en el fondo a lo mejor lo que espera la ISAPRES es que se condonara la deuda, pero eso es imposible porque hay un fallo de la Corte Suprema que obliga a devolver esto, 1,1 billones de pesos a sus cotizantes. Entonces no se puede obviar esa circunstancia. Yo creo que las ISAPRES están pagando un poco el costo del accionar que han tenido durante muchos años aprovechándose de sus cotizantes. Esa es la verdad. Y claro, ahora, si quiero las ISAPRES, ¿quiénes van a pagar? Nosotros, los cotizantes. Eso es lo lamentable de esta situación. Yo creo que la salida es que definitivamente los dueños de la ISAPRES se meten la mano en el pocillo y capitalicen las empresas, les metan plata para que finalmente no quiebren. De otro modo, aparentemente la quiebra es inevitable y no sé si nuestro actual sistema de salud, me refiero a FONASA, va a poder aceptar de la noche a la mañana 3 millones de cotizantes. Todo indica que no es así. Bien, te queremos invitar a que te unas a nuestro canal. Ya no que te suscribas, sino que te unas. Formen parte miembro activo de nuestro canal en la generación de contenidos. En nuestro canal de YouTube, ahí ingresas a sala de prensa. A mano derecha hay dos pestañas, suscribirse y unirse. Lo que estamos pidiendo es que te unas para que participes en la elaboración de nuestros contenidos y nos ayudes a construir este nuevo periodismo. Muchas gracias, que estén muy bien.